Ojalá que hagamos un gran partido mañana, que ellos se sientan identificados, poderle regalar un triunfo y como lo digo siempre, ojalá que nosotros desde el juego, desde la actitud, desde las ganas, ellos se sientan identificados y que les regalemos la victoria. Ojalá que el día de mañana ellos se pongan contentos. Sí, creo que coincido, creo que llegamos los dos equipos en alza, en las últimas fechas los dos equipos han mostrado mejoría y creo que es un partido con un nivel parejo de los dos equipos, pero independientemente de que estemos iguales en puntos y de que estemos a la mitad del torneo, un poquito más de la mitad, creo que son partidos aparte donde donde se juegan otras cosas, donde habrá que estar concentrado en el máximo y tratar de ganar el partido. Creo que cuando entremos a la cancha, el número de la tabla o los puntos que tenga cada uno quedan de lado y es el partido a ganar. Sí, sabemos que nuestro objetivo, como es cada torneo, es el primero entrar en la liguilla, después ir en busca del torneo, que es lo que este grupo ha aspirado todo este tiempo, pero creo que como decía recién, nuestra responsabilidad es de jugar el partido como se debe, de que la gente se siente identificada, de que entienda y que siga sintiendo que este grupo va por lo máximo todo el tiempo y seguramente que si nosotros estamos en esa sintonía, las chances de ganar van a ser mayores y ojalá que, como dije recién, el día de mañana entremos así. Sería una linda medida, como lo dije, un rival de un nivel muy parejo al nuestro y va a ser un lindo encuentro. Ojalá que podamos jugar bien al fútbol y poder llevarme a victorio. El no tener gente en los estadios y más en un clásico va a ser atípico, creo que para todo mismo, para la gente también jugando en su casa, verlo en la tele también va a ser un poco atípico, pero considero que es hasta que empiece a rodar la pelota, creo que una vez que arranca el partido, como decía recién, la intensidad va a ser muy alta, las ganas de ganar van a ser muy altas y como decía recién también, creo que nosotros tenemos que abrazarnos a nuestro estilo, al apoyo que nos va a brindar nuestra gente para que ellos cuando termine el partido se ponen contentos. Sí, creo que va a ser un partido donde todos tendremos que tener mucha concentración, porque como decía recién, la intensidad y la fricción va a ser muy alta, pero creo que como decías vos, coincido, creo que la mayoría de los equipos han sido perjudicados, han sido beneficiados en otros casos y en mi caso personal y lo que responde a mi equipo trataremos de apoyar y ayudar al árbitro para que tenga buen partido, pues seguramente la fricción dentro del campo habrá, discusiones habrá, como lo hay siempre en cada partido, pero confiando de que el árbitro haga un buen papel, de que esté en su día y que se pueda estar tranquilo para que salga un buen espectáculo y que el clásico no se vea empañado por ningún tema arbitral. Ojalá que nosotros lo podamos ayudar, lo posible, por dentro del campo para que todos nos dediquemos a hacer lo nuestro y que salga un buen espectáculo. ¡Gracias!